¡Bien! ¡Bien! Porque tengo que superar mis gafos amores Porque tengo que superar En acabeo que empujar Detrás de tu Nation « NICK» Otrasober Frank La otra historia Detrás de tu Man share Otras climates Porque tengo que conquistar Oh Metremix Col Venice En ese que me enamoré De nada me acendieron Porque tengo que complicar La otra caminacita Una de las caminacitas La otra caminacita 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 Una de las lindas, la otra es un grado Los llamados de los amores, porque tres no les mueres Los llamados de los amores, porque tres no les mueres De las oligadas, al maravilladas Una de las lindas, la otra se me ha casado Una de las lindas, la otra se me ha casado Todos los llamados de los amores, porque tres no les mueres Una de las lindas, la otra se me ha casado Una de las lindas, la otra se me ha casado ¡Vamos! 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 Porque el amor me venido, con mi corazón, me queda tanto, yo te quiero saber, que me quieras, a veces, a tu lado. Y así mi amor me venido, con mi corazón, me queda tanto, yo te quiero saber, que me quieras, a veces, a tu lado. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven!